10.000 kilómetros separaban a estas personas de su tierra de origen. Desde Argentina han llegado estos ocho descendientes de Salamanca para reencontrarse con sus familiares, las casas en las que nacieron o los pueblos de los que siempre hablaron sus padres. La mayoría de ellos dejaron esta provincia cuando aún eran unos niños y hoy vuelven a su país de origen gracias al programa Añoranza de la Junta de Castilla y León. La finalidad es mantener ahí ese contacto con nuestros emigrantes o los ciudadanos castellanos y leoneses que residen fuera de nuestro país. La idea es mantener ese contacto y un reconocimiento por parte de la Junta de Castilla y León a todos aquellos emigrantes que en algún momento y por diversas razones a lo largo de la historia tuvieron que salir de nuestra tierra. El pasado martes lo recibieron en Salamanca y les han acompañado estos días en los que han aprovechado para hacer turismo por la ciudad y reunirse con las autoridades. Desde hoy el grupo se separa para pasar unos días junto a sus familiares antes de regresar. Gracias. 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 Gracias.